Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal, me siento super rara estar de nuevo enfrente de una cámara y sé que solo han pasado creo que dos semanas desde que grabé o subí vídeo en el canal de belleza que es lo más el tiempo más largo que he tomado de no grabarles nada ni estar ni en snapchat ni en twitter ni en facebook ni por ningún lado, bueno en snapchat si les subí un poquito pero si me siguen en mis redes sociales entonces vieron en snapchat que la semana pasada el viernes pasado me fui a méxico de emergencia a ir a ver a mi abuelito les dejé en snapchat pero creo que ese fue el único lugar donde lo anuncié que me iba porque fue como les dije de emergencia así que fue literal me habló, nos habló mi mamá nos dijo todos nos pusimos de acuerdo compramos nuestro boleto a las cuatro de la tarde a las nueve de la noche ya estaba en el aeropuerto así que salimos de aquí el viernes teníamos pensado regresar el lunes pero decidimos quedarnos más tiempo con mi nino hace unos meses atrás les había comentado no recuerdo si fue en twitter o en facebook o en los blogs que mi abuelito no estaba bien de salud y les pedí que por favor lo mantenieran en sus oraciones y muchos de ustedes me empezaron a mandar comentarios que estaban orando por mi nino y gracias a dios en ese entonces se recuperó y todo estaba bien y después cayó otra vez en el hospital que fue hace como un mes y desafortunadamente las noticias desde que salió del hospital no han sido buenas su salud ahorita está muy 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 delicada es por eso que decidimos irnos rápido a méxico para estar con él para platicar con él para pasar unos momentos con él y es por eso que no había subido nada y es por eso que no me habían no no estaba activa en ningún lado y como pueden ver ahorita no tengo nada de maquillaje de hecho no me ha maquillado en dos semanas no me he hecho mis cejas estoy como literal a lo natural tengo mi cita para mis cejas el jueves pero quería grabarles vídeos para decirles dónde estado porque sé que muchos me han estado mandando mensajes preguntando que por qué no he subido vídeos de hecho el momón se fue fue a la tienda el otro día y a chulas le preguntaron que por qué no había subido vídeo a mi sobrina le han preguntado así que es por eso que quería hacer este vídeo para platicar con ustedes y y decirles un poquito de lo que estaba pasando en mi vida como les mencioné nos fuimos el viernes y estuvimos en el rancho de menino que su rancho de donde es menino de donde es mi familia donde vienen mis raíces no hay nada de conexión de internet no hay no hay es difícil a encontrar señal para el celular pero antes de irme a lo mont si me si me agarró un teléfono con otra otra compañía que no es con mi celular normal porque la la vez pasada que fui al rancho con mi celular no agarre conexión para nada o sea estaba como en los cerros buscando conexión y no me llegaba nada así que esta vez él me agarró otro otra compañía y gracias a dios tuve conexión para poder hablar con él para mandarle textos si tenía internet pero decidí desconectarme no me desconecté al 100 porque todavía le subía un poquito de cositas en snap que ahora si algunas de ustedes tienen las fotos que subí o si tienen los vídeos que subí por favor mándenmelas mándenmelas por twitter o mándenmelas a mi correo porque sé que a veces bajan los vídeos ustedes de mi snapchat si los tienen me las mandan por favor porque ahí subí vídeo de los cuatro perritos de menino y no guardé esas esos snaps pero sí así que si lo tienen sí por favor no los puede mandar pero si nos fuimos el viernes llegué llegamos al rancho de menino y esa esa semana que estábamos ahí con él fue fue algo muy difícil fue doloroso porque dolor fue doloroso pero a la vez fue algo muy bonito doloroso porque pues ver a menino en en la en el en el estado de salud que está tan delicado con dolor sentirnos sin poder hacer nada más que estar ahí deteniendo su mano diciéndole cuánto lo queremos dándole besitos y pasar todo el tiempo que podemos con él pero o sea obvio es algo muy difícil especialmente ver a mis tías ver a mi mamá y tratar de tratar de tratar de a la vez ser fuerte para para que menino no nos vea llorar o no nos vea triste porque nosotros queremos darle fuerza a él y y aunque yo sé que aunque yo sé que esto es parte de la vida que que Dios tiene planes y yo sé que cuando mi niño ya descanse en paz él va a estar va a estar en un lugar mejor que aquí donde no va a sufrir donde no va a no va a no va a saber dolor pero es difícil tener que despedirnos de alguien que queremos tanto y esto esto ha sido lo más difícil que yo he pasado en mi vida cuando estábamos en el rancho con mi niño nos dijo que que podíamos ir a su casa porque él se está quedando con mi tía pero nos dijo que podíamos ir a su casa y llevarnos algo de él y yo me traje una taza porque ustedes saben que amo las tazas y saben que que siempre tomo mi café o mi chocolate y cuando entré a su cocina fue lo lo primero que vi y antes de llegar sabía que me quería llevar una taza porque en las mañanas que me tomé mi café o o mi té o mi chocolate o lo que sea y usé su taza grande sé que él está conmigo cuando 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 miraba cuando entré a a su casa y vi su su jardín que le encantan las flores sus gatos porque a mi niño le encantan los animales tenía tenía ochenta gallinas y digo tenía porque muchas las regaló tenía vacas tenía caballos tenía un burro no sé si se acuerdan hace tiempo les conté la historia que que su burro se llamaba Geneva y yo le pregunté a mi niño le dije ¿Nino por qué le puso Geneva? y me dijo que si se llamaba uno de sus jefes cuando estaba aquí en Estados Unidos y nunca se me va a olvidar eso y subí una foto en en Snapchat donde traía una chamarra de piel como con borreito esa era de hecho se las pongo aquí pero esa chamarra es de mi niño y cuando estábamos ahí con él muchos de sus amistades llegaron muchos todos los días llegaban amistades y nos decían cuánto lo quieren el gran hombre que es y si mi niño siempre ha sido un hombre fuerte hasta hasta el día de ir antes de irnos siempre nos enseñó lo fuerte que es yo tengo las oportunidades que tengo y estoy en este país por los sacrificios que hizo mi niño porque galer venirse acá traerse a sus hijos mi mamá conoce a mi papá nosotros nacimos aquí y tuvimos tenemos la vida que tenemos gracias a nuestros abuelos y aunque cuando cuando me vine fue algo inexplicable mis chicas la tristeza y el dolor que yo sentí en mi corazón es tener que despedirme saber que iba a ser la última vez que lo iba a ver o la última vez que iba a hablar con él pero le di besos le dije cuánto lo quería y en las noches cuando estaba ahí con él y a veces que no quería llorar en frente de nadie o ya no podía contener mi llanto salida y como el rancho es tan oscuro veía hacia el cielo y había una estrella una estrella que brillaba tan tan fuerte y ahora que veo el cielo y veo esa estrella siento que estoy ahí con él ahorita está con con todos sus hijos todos sus hijos están con él ahorita los nietos nos venimos pero sí no quiero no quiero que este vídeo sea algo de tanta tristeza pero ustedes también son mi familia y todo lo que me pasa a mí o lo que yo estoy pasando quiero que sepan que 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 también los tengo en la mente y y aunque yo sabía que iba a ser difícil grabar y ser esa persona llena de energía y llena de felicidad pero quería explicarles dónde estado también les quiero agradecer por el millón que llegamos al millón llegamos cuando estaba yo en México y el bombón me mandó un texto felicitándome y aunque ahorita son momentos tristes les quiero agradecer a todos por ese apoyo por ese amor que me han brindado los últimos tres años la familia chula llegó al millón así que muchísimas gracias voy a hacer un vídeo separado dedicado al millón porque no sé quiero hacer algo un poquito más en detalle y y y platicar con ustedes sobre toda mi historia aquí en YouTube y todo eso pero eso sería para otro video pero solamente les quería explicar dónde ha estado estas últimas semanas el jueves voy a grabar de nuevo ya que me depile mis cejas de gente de hecho he estado escuchando muchas canciones de Vicente porque me recuerdan a mi niño y tengo su foto en el refri porque saben que es una tragoncita así que en las mañanas cuando abro el refri para grabar mi fruta o mi leche para hacer mi café ahí tengo a mi niño pero ya no quiero chillar porque yo sé que Diosito no lo prestó casi 90 años el cumple 90 años en abril y ya tenía su fiesta planeada a la enfermera del hospital en Guadalajara ya le había invitado a su fiesta y le dijo que iba a mandar un iba a mandar a alguien a que la recogiera y la llevara al rancho así es mi abuelito y ama ama los animales tiene cuatro perritos dos hermanas que son Talia y Pulga Güero y Muñeca que Muñeca fue su consentida y a pesar de estar en la cama con tanto dolor que habían días que no abrían sus ojos nos preguntaba si ya le habíamos dado de comer a sus perritos y obvio los perritos se van a quedar en la familia los vamos a cuidar pero si familia chula como les dije no quiero que sea un video de tristeza pero les quería comentar donde ha estado voy a intentar de grabar de nuevo y subir el viernes como les dije ya que me depilé esta ceja ahora si ya me vieron chula al natural por completo pero les agradezco a cada uno de ustedes que me han mandado sus mensajes por twitter por facebook por snapchat en comentarios en instagram que me han mandado correos gracias gracias de lo más profundo de mi corazón se los agradezco muchísimo que tantas personas han mantenido a mi nino en sus oraciones eso me hace tan 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 feliz se siente tan bonito tener su apoyo así que muchísimas gracias los quiero muchísimo aquí los dejo mis chulas y compas si están viendo gracias por seguir apoyándome y muchísimas gracias por todo su amor nos vemos en el siguiente video bye